Bien, ahora estamos con la gente de la Alianza, también con los precandidatos que se van a someter a la voluntad popular este domingo, Flavia y Gustavo. ¿Cómo les va? Bienvenidos nuevamente. Muchas gracias, buenas noches. ¿Cómo va esa campaña, esa recorrida por la ciudad, esa visita a los vecinos? Muy bien, ya hemos terminado lo que es la planta urbana, ahora nos estamos dedicando a visitar a los vecinos del Égido, así que, bueno, muy contentos porque se pudo llegar a todo Ramírez, que está grande, que cuesta, pero la verdad que teníamos días de a 30, 35 personas, militantes de la Alianza, recorriendo la ciudad, así que, bueno, con eso pudimos abarcar una gran superficie a la vez. Y se dividen también, o sea que hay gente en los distintos barrios, ¿no? Sí, por ahí vamos todos a un mismo barrio, pero nos vamos diagramando en qué calles va cada uno, y a partir de ahí salimos a hacer esa visita que es tan importante, que la gente la espera, que pudimos en algunos casos llegar dos veces, en otras solamente una vez, y bueno, ahí avanzamos un poquito más rápido. Y se demoran seguramente en algunos lugares, ¿no? Sí, sí, la gente quiere hablar. La gente los ve en las redes, son gente conocida, por hablar seguro. Mañana hay una caravana, leí o escuché en algún lado, ¿no? Sí. Sí, sí, mañana vamos a hacer ya la tradicional caravana de la Alianza Ramirense, que se hace previo a todas las elecciones, vamos a partir del predio frente a lo de Echevero Rural, sobre calle 25 de Mayo. Y bueno, la verdad que nosotros ya lo tenemos automatizado, y los grupos de WhatsApp de la distinta, que están funcionando dentro de la Alianza, están todos ya en sintonía, que así que mañana va a ser un lindo espectáculo, una caravana de la alegría, como siempre hemos dicho, donde gran parte de la gente de Ramiro va a poder participar y bueno, encontrarnos ahí finalmente en la sede. ¿A qué hora? ¿20, 30? 20, 30. 20, 30. Bien, así que se pueden sumar todos los simpatizantes, aquellos que quieran, a esta caravana que va a recorrer la ciudad. Sí, aprovechamos esta oportunidad para invitar a todos como siempre, ya tenemos muchísimos vehículos confirmados, vamos a hacer un recorrido por los distintos barrios, y bueno, de la alegría, como decía Gustavo, para finalizar en la sede con un mensaje para toda nuestra gente. ¿Y el domingo habrá otra caravana? Sí, sí. ¿No? Me quedé pensando con el día. Sí, sí, el domingo son las elecciones, doctora. Sí, sí, no, no. ¿Sabes? Se votan las PASO. Claro. Y bueno, alternando entre el trabajo y la caminata y la campaña, se pasa rápido el día, ¿no? Pasa rápido la fecha y bueno, esta es una elección muy importante, es la más importante de las dos. Si bien uno por ahí dice, bueno, el 9 de junio va a ser la definitiva, realmente lo que va a marcar el rumbo va a ser ahora el 14, el domingo, entonces esto es lo que le transmitimos a todos los vecinos en sus hogares y que nosotros, el mensaje es, este domingo se define el nuevo intendente, no es solamente una instancia interna, nosotros no tenemos interna, igualmente vamos a la contienda electoral porque la ley así lo marca, pero además porque queremos llevarle a toda nuestra ciudadanía la propuesta de la alianza, que ya la hemos expresado, que hoy seguramente vamos a tener la oportunidad para esplayarnos un poco más y que en esto necesitamos que todos los aliancistas, toda la gente que simpatiza con este proyecto de ciudad, más allá del partido político, se vuelque y vote a la alianza, digamos, ese es el mensaje. No meternos en ninguna interna, la verdad que nosotros en esto vamos con nuestro proyecto para adelante y es lo que le estamos pidiendo a la gente que acompañe. O sea, claramente, Gustavo, lo que ustedes piden a los simpatizantes de la alianza es que voten a la alianza y que no se metan en la votación de la interna de otro partido político que también participa de estas PASO. Sí, exactamente. El próximo 14 la alianza tiene candidato a intendente, a vice intendente, 11 concejales titulares y 11 concejales suplentes. Y esa es la boleta que nosotros estamos pidiendo que se apoye porque es la expresión de la continuidad de la gestión, de profundizar las cosas que se han hecho y de plantear nuevos horizontes y nuevas expectativas también porque la verdad que la ciudad de Ramírez a partir del 10 de diciembre del 2015 ha tenido un cambio muy importante donde hemos empezado a resolver temas que llevaban 20, 25, 30 años, que son temas de fondo y que definen el perfil de la ciudad, pero que a su vez tiene que tomar nuevos desafíos si es que queremos que la ciudad de Ramírez tenga el protagonismo que todos deseamos y que sea una ciudad importante y que tenga una voz en el contexto provincial. Para ese gran desafío que tiene hoy la ciudad, no solamente hay que profundizar lo que hicimos, sino que plantear nuevos desafíos, como dije recién, a lo cual obviamente los estamos invitando al Ramirense. Nosotros sabemos que somos muy capaces, sabemos de la voluntad de trabajar, de crear, de crear, que tiene el Ramirense y sabemos que estamos en condiciones de ser protagonistas importantes en el contexto provincial. Y ese desafío es el que nosotros estamos hoy planteando a la ciudad de Ramírez. ¿Cuáles son esos desafíos para la próxima gestión? Pensaba, seguramente, no sé si en esta gestión ya las lagunas van a estar trasladadas o no, será en la próxima. En esta gestión se compró el predio para ampliar el parque industrial, seguramente en la próxima gestión será ya la erradicación de empresas o continuar con el proyecto para que comience a tener vida la ampliación del parque industrial. Esas son algunas de las líneas de trabajo. En el caso particular del parque industrial, tenemos que decir que a pesar de los palos en la rueda que hubo, donde al final se prestó acuerdo a una ordenanza, pero que hubo que trabajar muchísimo para que todas las fuerzas políticas, las fuerzas empresariales y sobre todo el ciudadano común se hiciera carne de la importancia que tiene el desarrollo del parque industrial. Y no solamente el desarrollo del parque industrial como una expresión de un predio donde va a haber empresas y donde va a haber movimiento económico, sino fundamentalmente el parque industrial como la significación de la posibilidad de empleo para el joven de Ramírez, para las familias que se van radicando progresivamente en nuestra ciudad. O sea, nosotros lo vemos como algo muy importante porque el parque industrial va a significar que muchos de nuestros jóvenes no se tengan que ir de Ramírez, puedan trabajar, puedan tener su empleo acá y puedan desarrollar su proyecto de vida. Entonces el parque es mucho más que un predio, es mucho más que empresas produciendo, es sobre todo la posibilidad cierta de trabajo y de empleo para los jóvenes y la gente de Ramírez. Entonces es un desafío que no se resuelve con dichos, hay que actuar, hay que trabajar sobre proyectos. Nosotros ya estamos trabajando sobre la aprobación definitiva como parque industrial, que es un tema de mucha importancia y que tiene muchos requisitos para cumplir. Pero también estamos pensando cómo financiar toda la obra de infraestructura que hay que hacer dentro del parque, estamos hablando de cloacas, estamos hablando de iluminación, que tiene que ser LED ya por una cuestión ecológica, estamos hablando de cordones cunetas, de calles, de espacios verdes, de potencia energética, de gas natural, o sea, es algo muy complejo y nosotros decimos que es como una mini ciudad dentro de Ramírez lo que va a suceder dentro de esas 23 hectáreas. Y bueno, es un tema muy profundo que tenemos que decirlo, no se lo puede charanguear, es que trabajar con seriedad, con solvencia técnica, para eso nosotros estamos dispuestos a convocar a gente que sabe, si bien tenemos equipos técnicos hay que buscar gente muy profesional para definirlo y para desarrollarlo bien. Entonces ese es uno de los grandes desafíos y que va a ayudar a definir con mayor claridad el perfil productivo que tiene la ciudad. Con Pablo Marini hemos estado recorriendo la provincia y en muchos lugares nos dicen que las empresas que tienen la entrada de Ramírez no la tienen casi nadie, bueno, tiene que haber más empresas, porque eso va a significar que la ciudad crezca, que tengamos volumen de población y que tengamos una mayor incidencia como ciudad en el contexto provincial. Entonces ese es un tema al cual los invitamos a los ramirenses a confirmar el trabajo y la línea de acción y estamos seguros que todos lo estamos viendo como un tema muy, muy importante a desarrollar en la próxima gestión. Es cierto, el perfil productivo de Ramírez se ve, ni bien ingresamos a la ciudad, en Viales no pasa eso, en Viales es puro campo, donde se hacía antiguamente la expo y ahora la fiesta del asado con cuero. Y bueno, me parece que ese es un gran desafío realmente. Después nosotros hemos planteado muchas veces lo que es la ciudad verde, digamos una ciudad que sea amable para vivir, que sea donde podamos disfrutarla y esa ciudad verde tiene varias aristas y varios componentes. Uno es el componente que ya estamos desarrollando, que tiene que ver estrictamente con el control del medio ambiente, con el cuidado del medio ambiente que tiene por un lado el tema cloacal, de las lagunas cloacales que Dios mediante, antes del fin de año ya van a estar en funcionamiento. Y por el otro lado, terminar de cerrar y en forma definitiva y para siempre, el basilar al cielo abierto y definir una política de separación de residuos que ya tiene que ser política de Estado. Nosotros, la verdad que en este aspecto perdimos muchos años, en especial más de 20 años en lo que fue la separación de residuos. Celebramos ahora que las fuerzas políticas, algunos les expresan abiertamente que dicen que va a haber continuidad, otros no dicen nada, lo que nos genera algo de duda. Lo que debe saber el ciudadano ramirente es que con la alianza ramirente estas cosas continúan, no paran, es más, se van a profundizar porque de por medio está la vida y la salud de nuestros niños, nuestros jóvenes, nuestros ancianos hacia el futuro. Entonces, en estas cuestiones que son medulares, tiene que haber definiciones concretas y en ese sentido la alianza garantiza la continuidad. Y bueno, y por el otro lado, con esto de la Ciudad Verde, nosotros tenemos un gran desafío de recuperar espacios públicos, que nosotros hemos dado un ejemplo de lo que queremos hacer con el espacio, el Parque de la Democracia, con los nuevos juegos, pero eso es simplemente una muestra de lo que queremos hacer en todos los espacios públicos. Y por ahí nuestras avenidas, nuestras plazas, que están muy lindas, pero que requieren una revitalización, seguramente en los cuatro años que vienen van a tener un cambio importante que la va a hacer más linda, más amable y nos va a invitar a estar con nuestras familias en esos lugares. Y en este mano a mano con los vecinos, Flavio, usted dijo el otro día acá, creo, que hay gente en Ramírez que si no le haces una obra frente a su casa, dice o cree que no se ha hecho nada, pero en este mano a mano con los vecinos, se valora realmente los logros que ha conseguido esta gestión, que no son temas menores, como el trabajo que se ha hecho con la separación de residuos en origen y que va a continuar, como decía el Intendente, en la próxima gestión, profundizando y tratando de eliminar el basural a cielo abierto, o el traslado de las lagunas cloacales que tiene que ver directamente con el impacto ambiental y mejorar nuestra calidad de vida. El vecino, que a lo mejor no lo ve porque cuando abre la puerta a su casa no lo ve eso frente a su casa. De todas maneras, ¿valora todo esto que se ha hecho? Sí, lo valora. Lo valora, más allá de que siempre está planteando su necesidad, digamos que es lógico, que es algo inherente a la condición humana, que todos lo hacemos, lo está planteando, pero siempre las charlas terminan diciendo sé que ustedes hicieron muchas cosas, por más que delante de mi vereda no pasó nada. Entonces eso es lo importante y lo que nosotros rescatamos, y lo que también le transmitimos a los vecinos que tenemos proyectos para todos los barrios de la ciudad, no hemos podido llegar por ahí en nuestra plataforma, en nuestro folleto de propuestas que hemos estado compartiendo con los vecinos. Para resumir, planteamos que queremos llevar lo que se hizo en el barrio Tanque para los demás barrios de nuestra ciudad, además de mejorar la zona céntrica comercial de Ramírez, como decía Gustavo recién, el acceso de nuestra ciudad, todos los parques y plazas que hoy están necesitando, digamos, también hay una modernización sobre todo. Esto hace a un Ramírez más sustentable, que ha sido siempre el objetivo y que también se compone de poder aplicar tecnología hoy, por ejemplo, el tema de la luminaria LED, que no solo es ecológico, sino que a su vez tiene un costo mucho menor, eso es muy importante, poder aplicar otro tipo de tecnología alternativa como los calefones solares, como poder nutrir en nuestros parques, poder poner también estos termos solares para poder tener agua caliente o para poder enchufar su celular también, todo esto que hoy la tecnología nos facilita, por supuesto que siempre es una aspiración de esta gestión de gobierno, poder llegar a todos los espacios públicos con ese tipo de cosas. Y estas decisiones, estas medidas que se han tomado, han sido realmente de mucho coraje porque, bueno, ustedes recordarán, siempre con el canal han sido testigos privilegiados de lo que nos ha costado hacerle entender a la oposición, por ejemplo, la importancia de solucionar el tema legal que había respecto del parque industrial, ese es un ejemplo, digamos, pero han sido todas decisiones que hubo que ponerle el cuerpo realmente y que, bueno, hoy están para que Ramírez las pueda disfrutar. Y hay cuestiones de Estado que no se puede dar marcha atrás, ¿no? Creo que en esto estamos todos de acuerdo. Eso estamos de acuerdo. No se puede dar marcha atrás, como ya ocurrió alguna vez con el tema de la separación de residuos en origen. Bueno, hoy hay 8 personas que están viviendo directamente de lo que nosotros separamos en casa y que ellos terminan de separar, venden y el dinero es exclusivamente para su sustento, digamos, no es menor, eso no puede volver atrás. Algo que lo desvela, Gustavo, algo que le preocupa sobremanera, que dice yo quiero esto para Ramírez, para mi pueblo, lo quiero conseguir, ¿qué es? Bueno, por ahí no hay una cuestión tan puntual. Nosotros siempre decimos que queremos que Ramírez tenga protagonismo, que sea una ciudad importante. Y eso no se logra de la noche a la mañana, hay que trabajar día a día, duro, en todos los frentes, como nos ha pasado en la gestión, o sea, hemos estado haciendo muchas cosas en muchos frentes y en todo, poniéndole el sello de calidad que merece, el sustento técnico que tienen que tener las decisiones de gobierno. Y finalmente, trabajar sobre un plan de acción, que también debemos decirlo, nosotros nos costó mucho al principio conseguir un plan que nos permita desarrollar todo lo que habíamos pensado en la campaña electoral. Pero también nos encontramos con una municipalidad que estaba en el subsuelo. y no vamos a tirar malas ondas, digamos, pero la gente tiene que saber de dónde partimos, qué municipalidad tenía el 10 de diciembre. En eso estamos, todo el equipo de la Alianza Ramírez, tranquilo, que le supimos transmitir en qué estado se encontraba su municipalidad. Y hoy, gracias a Dios, y en tan solo tres años y algunos meses de la vida de una ciudad que tiene más de 130 años, hemos logrado revertir una tendencia de mediocridad para ponerla en la buena senda, en un camino donde Ramírez nunca debió haberse desviado, y donde hoy Ramírez está en equidad, digamos, muy en comparación con ciudades como Crespo, como Chajarí, como Villa Elisa, ciudades que son muy progresistas, y ciudades a las que nosotros no nos queremos parecer, nosotros queremos ser Ramírez, pero sí queremos compartir con esas ciudades ese espíritu de progreso, de bienestar, y que en definitiva le permite tener un buen nivel de vida a todos sus habitantes. Entonces, por ahí el desafío personal creo que de todo el equipo es eso, posicionar a la ciudad y estar en condiciones de ser una de las ciudades más importantes de la provincia. Bien. ¿Qué tiene ahí? ¿Qué son todas esas anotaciones, carpetas? ¿Son proyectos? Machetes. Son machetes, son cosas que le queremos transmitir al vecino, porque la verdad que nosotros decimos siempre, hacemos la reunión de gabinete los martes a las 6 y media de la mañana, y por ahí estamos 2 de hora, pero la verdad que a todos nos preocupa y nos gusta estar en la calle y haciendo cosas, y siempre que nos juntamos decimos, bueno, ¿qué podemos ir a ver hoy? Y la verdad que desde que estamos en la gestión, gracias a Dios hemos podido estar generando siempre cosas nuevas, cosas que atraen y que a uno le significan un estímulo para seguir en la gestión de gobierno. Y ese es salir a la calle y ver los resultados del esfuerzo personal y del equipo, pero sobre todo el esfuerzo del vecino de Ramírez que paga sus impuestos, que ayuda al municipio con su esfuerzo, a pesar de la crisis que hay, es lo más importante que nosotros tenemos y lo que más valoramos. Nosotros tenemos un cumplimiento de más del 70% en el pago de tasa de agua, de tasa de inmobiliaria, y por ahí vamos y comparamos con otros municipios y ellos nos explican cómo hacemos nosotros en Ramírez, pero nosotros siempre le decimos, el ramirense es una persona que está muy orgullosa de la ciudad que tiene, el ramirense es una persona que quiere que la ciudad tenga importancia, que crezca, y por eso hace el esfuerzo de pagar sus tasas. Y ese protagonismo del ramirense lo vemos no solamente en esto de pagar impuestos, lo vemos en la apertura de los talleres que se hicieron ahora en la área de cultura donde hemos tenido más de 300 inscriptos en 3 días, y hoy hemos tenido que ampliar la oferta en el nido porque hemos sido sobrepasados. O lo que nos pasa con las escuelas de deporte, que la verdad que desde que nosotros estamos que tienen continuidad y tienen la posibilidad de competir y salir a la provincia y a otras provincias, también se han nutrido de muchos chicos que están yendo en forma habitual y también nos está sobrepasando la capacidad del poli. Hoy en el poli, por ejemplo, si quisiéramos agregar una clase más de cualquier deporte o atletismo o patín, no lo podemos hacer porque ya el espacio del gimnasio está totalmente ocupado. Eso no se veía hace muchos años. Yo recuerdo años que iban los chicos a viajar, se encontraban el domingo a las 8 de la mañana que no iba ni el profesor, muchas veces, y menos el vehículo para que lo llevara. Bueno, hoy saben que si el profesor dice que a las 8 y cuarto se sale, a las 8 y cuarto está Adrián y todo su equipo, por ejemplo, en vole, y está el colectivo para que los chicos puedan viajar. Entonces, esa certeza que ha dado la gestión hace que la gente tenga confianza y empiece a manifestar todo el potencial que tiene en todas las áreas. Por eso decíamos, tanto en pagar impuestos como en deporte, en cultura, lo que fue el Ramírez Festeja. Una cantidad increíble de gente que no se veía hace muchos años en Ramírez y donde, con mucha alegría, con una expresión de toda la gente, más allá de las banderías políticas o religiosas, lo que sea, estuvo porque quería fortalecer a su fiesta, la fiesta de la ciudad de Ramírez. Entonces, todo eso creo que es un aliciente para nosotros que estamos en la gestión y que, obviamente, le estamos diciendo a la gente que hay que votar a la Alianza Ramírense porque garantiza la continuidad de todas estas cosas lindas que están pasando y que nos han permitido recuperar el orgullo de ser Ramírense. Esta gestión cambió acción social por políticas sociales. Y seguramente en la próxima gestión, si el pueblo los honra nuevamente con su voto, va a continuar siendo de esa manera, ¿no? Sí, justo iba a tocar este tema porque es medular realmente para nosotros. Claro, sí. Es muy sensible, además, el tema. Es muy sensible. Con las necesidades de la gente más humilde, ¿no? Y yo creo que en esto ahí se notó grande el cambio. Acá se trabaja directamente con las personas sin utilizarlas. Se protege sobre todo la dignidad de las personas. Y en esto siempre vamos a estar al lado del que más lo necesita. Además de otros temas que se manejan desde esta subsecretaría, como es el tema del quirófano para mascotas, que acá me traje algunos números para poder recordarlo. Son 600 castraciones que se han hecho, 450 vacunaciones, que esto se ha recorrido el pueblo, digamos, vacunando a nuestras mascotas. También poder continuar con los equipos interdisciplinarios que ya estaban, como el equipo de violencia, el equipo ANAF, y el que agregó esta gestión muy importante y muy valorado por las escuelas, sobre todo, que es el de problemática educativa, que va ampliando la oferta y la cantidad de casos que va tomando. Entonces, eso para nosotros es muy importante porque también implica un trabajo directo con esa familia y ese niño que está necesitando una ayuda extra para poder realmente completar su aprendizaje. Entonces, ese área es fundamental en esta gestión y, como decía hoy, continuando un gobierno de la Alianza, vamos a ir por el camino ya sentado y que, sobre todo, protege a las personas. Bien. Gustavo, ¿su mensaje, su saludo, algo que quiera decir? O lo que tiene todavía para decir. No, bueno, nosotros en realidad, la Alianza, como todo el mundo sabe, tiene más de 20 años de vida, nos hemos curtido en la oposición y hoy creo que tenemos los equipos técnicos y humanos y el proyecto político para que Ramírez siga progresando. Es muy valorable que la gente participe y haya muchos candidatos, está muy bien porque estamos en democracia, pero una gestión de gobierno no se arma de un día para el otro. Nosotros perdimos muchas elecciones y cada vez que perdimos las elecciones aprendimos cosas, supimos nuestros errores, supimos corregirnos y supimos, en definitiva, en el año 2015, presentarle una opción de gobierno a la gente que la vio seria, la vio consistente y que se podía hacer. Entonces, lo que hoy le estamos planteando es la continuidad de esa gestión con estos desafíos que hablábamos con Flavia. Y también en el marco de un proyecto que nosotros abrazamos, que es con la candidatura de Atilio Benedetti a gobernador, que es con Omar Chil como senador departamental y que es con Pablo Marini como diputado provincial. O sea, por primera vez Ramírez está siendo un entrelazado, digamos, con la provincia, el departamento y la ciudad para que podamos tener gente en los distintos estamentos y que tiren para el mismo lado. Entonces, eso es importante remarcarlo. Nosotros después les vamos a mostrar la boleta de la Alianza Ramirense, pero un poco pasa por esto, digamos. Y después decirle a la gente que tiene que estar muy tranquila, digamos. Nosotros, el hecho de que allá el lunes ya hayamos terminado de recorrer casa por casa, es un síntoma de la organización que tenemos, de que hay gente que está predispuesta a trabajar y a dar su tiempo y su esfuerzo para que la gestión de la Alianza, la nueva gestión sea muy buena y sea eficiente. Y que nosotros también consideramos a todos. Hoy, mañana, pasado, vamos a estar recorriendo el égido porque la gente que vive en el campo también es ciudadano Ramírez. Y la gente que vive en el campo es la que trae su producción y la que permite que nuestra ciudad tenga la vitalidad que hoy tiene. Entonces, así como dijimos en algún momento que íbamos a tener máquinas y íbamos a poder arreglar los caminos rurales, bueno, lamentablemente pudimos conseguir las máquinas recién el año pasado. No contamos con máquinas desde el primer día. Pero ya desde el año pasado que se pudieron comprar y este año quizás se pusieron a trabajar al 100%, la gente puede ver los resultados en la ciudad con los cambios que se están dando en la obra pública y también lo empieza a ver la gente del campo con el arreglo de todos los caminos rurales. Por ahí te quería corregir, vos ayer dijiste que nosotros arreglamos 100 kilómetros. En realidad arreglamos 100 kilómetros que nos pertenecen, pero a su vez estamos extendiendo en la medida de nuestras posibilidades a otros caminos que no son del ejido, pero que necesitamos que el productor pueda salir, circular, traer su producción y sobre todo poder circular con su familia, llevar al chico a la escuela o si está enfermo poder traer al paciente a un centro de salud. Entonces, todo eso a nosotros nos inquieta día a día y la verdad que quisiéramos tener ya todos los caminos arreglados. Pero bueno, hoy están las máquinas, está el personal disponible y progresivamente vamos llegando con las soluciones. Bueno, el mensaje ese, digamos, es un trabajo integral en muchos frentes con temas muy potentes, muy profundos y donde nosotros estamos tranquilos que estamos con la gente preparada para resolverlos. Y donde no tenemos gente, buscamos consultora, buscamos gente que lo sepa para poder resolverlo técnicamente bien. No se puede improvisar más. Ramírez pasó muchos años improvisando, pasó muchos años adormecida y hoy está despierta y con muchas ganas de protagonizar. Muy bien. Ramírez en esto y en el crecimiento que está teniendo, tiene nuevas exigencias como por ejemplo la necesidad concreta de tener un jardín maternal municipal que en eso ya estamos trabajando y que bueno, va a ser algo que si el pueblo nos honra con su voto, como vos mencionabas recién, vamos a poder concretar en la próxima gestión, eso es un sueño para nosotros. Está bien, eso está bueno. Como así un centro de salud que tiene el barrio San Carlos, un jardín maternal municipal. Municipal donde sobre todo las mujeres puedan recurrir a él con sus niños. Es muy difícil para las mamás que trabajan a veces no saber qué hacer con los hijos, ¿no? ¿Quiere mostrar el voto para cerrar? Bueno. Bueno, ahí está. Para volver a aclarar, va a encontrar el voto de la Alianza Ramirense dos veces en el cuarto oscuro. Sí. Nosotros tenemos, bueno, a Tilio Benedetti, Gustavo Gein, gobernador y vice, precandidato a gobernador y vice, senador, nosotros estamos apoyando la boleta de Omar Gil. Tenemos la lista también, el cuerpo correspondiente a los diputados que encabeza Esteban Vitor y en el cual orgullosamente también está Pablo Marini. Después vienen los dos últimos cuerpos que son los locales. Y qué cuerpos, ¿eh? Ahí estamos los más lindos. Ahí estamos los más lindos, claro. Nos han sacado varias fotos y eligieron la menos. No tuñaron un poco. Quedó esta, quedó esta. Sí, sí. Así que ahí nos va a ver a Gustavo y a mí en la foto. Y por último, el cuerpo correspondiente a los concejales, bueno, una lista renovada que incluye a muchos sectores de nuestra ciudad y que va a poder representar muy bien los intereses de los vecinos. Solamente la diferencia con la otra boleta que también va a encontrar es el cuerpo de senador, porque ahí hay una interna. Nosotros apoyamos a Omar como Ramirense. Y las dos boletas son válidas, eso vale mencionarlo. Así que con cualquiera de los dos va a estar apoyando este proyecto local. Muy bien. Muchas gracias por la visita. Mucha suerte también. Y nos vemos el jueves, creo, con los minutitos finales y el mensaje a los vecinos. Bueno. Sí. Y los invitamos nuevamente mañana en la gran caravana de la alegría. Ya hay cerca de 100 autos confirmados, pero no nos molestan. Son 120, 130. Están todos invitados. Gente menos que va a ver el programa mañana. Bueno, nos vamos a la pausa. Gracias por la visita.